Hola que tal, aquí estoy de vuelta después de un fin de semana largo y voy a empezar este nuevo Tecnoblips anunciando que ya Tecnoblips tiene página en tecnoblips.com, así que si van a visitar esa página ahora van a encontrar todos los videos y tal vez hay una que otra nota por ahí en vez de tener que ir a robertobaca.com, que de todos modos pueden seguir yendo. Hoy voy a empezar hablando de esta super mega regada de Microsoft Danger, la subsidiaria de Microsoft que le provee de servicio a T-Mobile para guardar información de sus usuarios en la red. T-Mobile es una operadora de celulares y se supone que con tu teléfono, cuando tú cargabas un nuevo teléfono o mandabas un mensaje o lo que sea, se guardaba en esta nube de servidores de Microsoft. Pero le hicieron un upgrade, le encargaron a Hitachi mejorar los servidores y como suele suceder en estas ocasiones pues tronó, no se hizo bien la transferencia de datos cosa que le puede pasar a cualquiera. El problema estuvo en que la subsidiaria de Microsoft no hizo los respaldos recomendados que siempre hay que tener sobre todo antes de hacer una cosa de estas y toda esa información parece que se ha perdido la información de todos los usuarios de T-Mobile se ha perdido completamente del sidekick de T-Mobile para ser más exactos y dicen que probablemente no haya manera de recuperarla. Vamos a ver en estos próximos días a ver qué pasa, a ver que seguramente va a haber alguna responsabilidad legal por algún lado, alguien va a tener que responder por esto, pero por el momento es una super mega regada que va a afectar seguramente a T-Mobile a Danger, a Microsoft y también al concepto que se tiene de la nube como un lugar seguro para guardar los datos, que por cierto nunca lo ha sido y yo creo que difícilmente lo será así que siempre es mejor tener una copia local de tu información también. No nada más en la nube también tenla local en algún lugar al que la puedas acceder. Si quieren vayan a Ars Técnica para ver más de esta noticia En Engadget me encontré con este teclado que es muy útil por si tú tienes que compartir tu teclado con gente que está sufriendo de la fiebre del cerdo o simplemente gente que quién sabe dónde metan las manos y no se las lave. Este teclado es muy interesante tiene aquí esta caja que lo que hace es que se mete el teclado y lo irradia con luz ultravioleta para desinfectarlo completamente y vuelve a salir ya completamente desinfectado eso quiere decir que puedes tocarlo otra vez sin temor de contagiarte de alguno de tus cochinos compañeros y además hasta te puedes comer las moronitas que quedan adentro entre las teclas y obviamente después de usarlo se vuelve a meter y vuelve a desinfectar. Esto es genial para todas las personas que padecen de fobias contra las enfermedades de hipocondria y cosas de esas. Es medio carito 900 dólares pero puede valer la pena supongo si hay gente que me imagino que lo usará esto lo viene en Gadget Yengis Modo vi este carro fantástico es un carro anfibio como los que salen en las películas de detectives y es parte corvette estamos al lado del corvette la trompa es de una de una pick up touch y se convierte en lancha hay un video aquí que puedes puedes ver como como anda el aparato y este y es bastante rápido parece ser es un poco bajo así que salpica pero vamos si me lo quieren dar para navidad no me voy a oponer y por último algo que me acabo de dar cuenta en twitter es que search.twitter.com que es donde se hacen las búsquedas de twitter ahora te permite filtrar los tweets escritos en estos lenguajes que están aquí en estos idiomas por ejemplo si tú quieres ver los de alemán sobre la D90 la cámara D90 aquí te aparece en alemán y los puedes traducir al inglés obviamente no muy exactamente pero te da la idea y yo lo acabo de ver no sé si tenga unos cuartos días o un poco más pero creo que este es un avance formidable de twitter que lo hace mucho más útil bueno esto es todo para este para en esta ocasión espero que sigan disfrutando de Tecnoblips acuérdense que ya tenemos página tecnoblips.com hasta la vista ¡Gracias!